Hola y muy buenos días a todos. Soy Andrés Lorquendo Lizarrada, hoy vengo con investigaciones de tres casos dudosos. De fellecimientos de actores, y de un cantan pop famoso que creo que ya lo habrán conocido. Sin más que decirles empecemos. Hola, damas y caballeros, buenos días. Soy Gabriel Oldesí, y hoy vengo a participar en este video sobre el actor, Robin Williams. Ahora empecemos. La serie Padre de Familia, transmitió un episodio del suicidio de Robin Williams antes de su muerte. ¿Conspiración Illuminati? En este capítulo titulado Fat Man y Robin, Peter padecía de una maldición que consistía en que todo lo que tocaba lo convertía curiosamente en Robin Williams. Luego ya cansado de padecer esta maldición, Peter decide suicidarse para evitar que más clones de Robin Williams, sigan surgiendo. Es curioso ya que se intenta cortar las venas de las manos, como ocurrió en la vida real con Robin Williams, quien fue hallado con huellas por haberse lastimado con una cuchilla que apareció a un lado de su cuerpo, que presentó heridas en sus manos y que fue encontrado colgando ahorcado junto a la puerta. Precisamente los medios de comunicación hicieron eco de un episodio que al parecer fue emitido nuevamente antes de la muerte del actor. ¿Coincidencia? ¿Casualidad? En todo caso, ha causado gran horror en los miles de fans del artista. Lo que sí es cierto es que lo que nos muestran en el cine, la música y la televisión no tiene nada de entretenimiento. Si uno mira objetivamente todo parece contener control mental, programación monarca para los televidentes, diálogos y escenas que luego ocurren en la vida real. Algunos New Age le llaman a esto sincronicidad con el universo, dando a entender que los que escriben dichos capítulos pudieron ver el futuro. Por mi parte, creería más bien que siendo ocultistas quienes manejan la industria del entretenimiento, nos muestran con tal descaro sus planes que sólo se burlan de nosotros porque saben que nosotros nada sabemos y seguimos más que ciegos, todo plasmado frente a nuestras narices, como ocurrió con la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres, anunciando el próximo nacimiento de un ser extranormal precedido de muchos tiroteos en fechas cabalísticas como el ocurrido en Colorado durante la inauguración de la película Batman Caballero de la Noche Oscura Asciende, o el anuncio profético en la misma película de los tiroteos ocurridos en la escuela Sandy Hawk, en fin, no creo que estemos sólo paranoicos. Si lo que sale en ese capítulo era una profecía de su muerte, sólo la élite lo sabrá, ya que son ellos quienes los llevan a la cima y ellos mismos los hacen caer, ellos mismos los eliminan, ellos son sus dueños y hacedores, quienes les dan la vida, artística, y quienes se las quitan. Ahora me toca hablar sobre Paul Walker. Siguamos. Ve informando. Paul Walker fingió su muerte, y ahora podría ir a la cárcel. Todos mienten, Paul Walker no murió, ni tampoco Roger Rodas. Los dos están vivos y a salvo, sus familiares lo saben y lo demuestran en su forma de expresarse ante las cámaras. Paul Walker fingió su muerte de acuerdo con la página de Internet NoviSinfo que ha publicado una historia e investigación con evidencia de cómo todo fue un montaje. Esta noticia está causando revuelo y críticas alrededor del mundo y fue publicada después de una investigación de campo en donde se analizaron fotos, vídeos, entrevistas e incluso el comportamiento de los familiares del actor. La página de Internet NoviSinfo, publicó un artículo en donde detalla y explica lo que ellos consideran como prueba irrefutable de que la muerte del actor de la serie rápido y furioso fue fingida. Ya fue comprobado sin dejar lugar a duda, que la muerte fue un teatro montado tanto por el actor como por la familia y amigos de este. El accidente fue una simulación y el supuesto choque nunca se dio asegura la página de Internet, misma que argumenta que el incendio fue provocado y el carro fue incinerado sin walker ni rodas adentro. Lógicamente, los millones de fans alrededor del mundo mostraron su descontento y repudio por esta publicación, pero la página insiste en tener pruebas irrefutables para respaldar su afirmación. Después de la publicación hecha por NoviSinfo, muchos fans han atacado con todo esta publicación tan insensible, por otro lado hay miles de personas que una vez analizadas las pruebas presentadas por la página, creen que es realmente posible que Paul Walker haya fingido su muerte. Muchos ya lo afirman y confían en esta evidencia. Pero, ¿será cierto? ¿Por qué Paul Walker haría algo así si se encontraba en una de las mejores etapas de su vida, un hombre millonario, famoso, poderoso, mucha gente diría que no tiene sentido? Pero, ¿lo tiene? Fuentes cercanas al actor y una investigación conducida por la página de internet presume haber encontrado evidencia irrefutable de que Paul no murió. Cierto o no, ya hay miles, si no es que millones de personas que afirman que efectivamente todo fue un montaje y que la misma empresa Universal Studios lo sabe, y se ha negado a comentar cualquier cosa sobre la supuesta muerte del actor y su compañero. En la segunda parte de esta nota te presentaremos todas las pruebas recaudadas así como la investigación que comprueba que la muerte del actor fue falsa y también hablaremos de las razones de por qué Paul Walker fingiría su muerte. Visita la segunda parte de la investigación donde te mostraremos todas las fotografías recabadas que prueban que Paul Walker vive. Muy bien. Me ha tocado presentar a un invitado de hoy, Tensetate. ¿Qué tal amigos? Soy Juanse. Existen una serie de pruebas que supuestamente indican que Michael Jackson podría estar vivo. En una página dicen que a la persona a la que le sacaron la foto con el respirador cuando ingresaba al Hospital de Los Ángeles era un paciente terminal, quien se había hecho unas cirugías plásticas y estéticas parecidas a las de Michael. Y yo creo que esa teoría puede ser verdad, porque el tono de color de piel de esa persona es un poco más oscura que la de Michael Jackson después de hacerse la tratación del cambio del color. Podemos ver que en las fotos en las que apareció Michael Jackson después de hacerse la tratación su piel era extremadamente blanca. En esa misma página mencionan que algunos lo vieron cruzando la frontera de México días después de su supuesta muerte. Yo personalmente no me creo ningún rumor hasta ver una foto nítida y reciente en la que pueda ver claramente su cara. Otro aspecto en el que se basan otras personas son en el álbum de fotos del padre y hermanos de Michael, que sonríen y saludan como si no hubiera pasado nada, un día después de la muerte de su hijo. Como si fuese algo planificado, se nota que ríe a carcajadas. También tuvo escenas alegres en la rueda de prensa horas después del susupesto entierro de Michael. Según el testimonio de la hermana, ella mencionó que un grupo de personas quería matarlo ya sea porque le tenían envidia o porque les debían dinero. En mi análisis creo que Michael Jackson podría haber fingido su muerte para evitar que lo mataran. El médico personal y el encargado de hacer las declaraciones estaban nerviosos, y no respondieron nada preciso como si estuviera arreglado que quisieran ocultar la verdad. Los resultados finales de la autopsia que supuestamente sufrió Michael Jackson se conocieron muchísimo tiempo después. Una demora que a mí me parece sospechosa y misteriosa. Tras el funeral de Michael Jackson nunca se supo a dónde trasladaron el ataúd. Esta duda queda en el lugar en el que supuestamente descansan sus restos, porque nunca fue enterrado junto con el ataúd. El ataúd estuvo cerrado durante toda la ceremonia realizada en el Estable Center, aunque algunos aseguran que la tapa estuvo abierta en un breve momento pero no alcanzaron a ver si había algo adentro. No existe ningún foto ni vídeo que hubiera estado abierto. No existe ninguna información que demuestre efectivamente que el cuerpo de Michael estaba dentro del ataúd. También existe un vídeo extraño en el momento de la salida de la ambulancia de la casa de Bellingler, donde se encontraba Michael Jackson. Los paramédicos transportaron la ambulancia sin ninguna prisa, y sin encender la sirena, lo cual es muy extraño tratándose de una persona que no respiraba ni tenía pulso. Divulgaron un vídeo de cuando llamaron al 911, lo cual es muy sospechosa la larga conversación con el servicio de emergencias, tras el colapso del cantante, teniendo en cuenta que supuestamente sufrió un paro cardíaco, por lo que es absurdo y no tiene sentido que alguien extienda esa llamada y lo haga con tanta calma. La persona que llamó nunca dijo el nombre de la persona que sufría de la afección cardíaca, y terminaron llevándose el doble de Michael Jackson que usaron en la conspiración, y ese doble además no se apellidaba Jackson. El supuesto doble terminó muriendo. Antes de este acontecimiento, hicieron un análisis en el que comparaban la mano del Michael Jackson real, con la del supuesto impostor, haciendo un análisis serio basándose en los diferentes aspectos de la forma de la mano. Diciendo impostor, me estoy refiriendo a uno de los dos Michael, porque mucho antes de la conspiración había un similar parecido al real. Yo creo que si es verdad que se llevaron el doble de Jackson, esta podría ser la persona que había mostrado en la anterior foto. Una vez más, vemos que notan que el color de piel es un poco más oscuro, pero el cabello, la nariz y el ángulo de las cejas es el muy pero muy parecido al del Michael real. Así que esta persona bien podría ser el doble. Cuando estaban en el hospital, hubo una persona que supuestamente detectó a Michael saliendo por la puerta trasera del hospital, disfrazado y ocultando su cara, ingresando a un auto. Bueno el vídeo ya termina, así que ya han conocido mi teoría básica con una conclusión que encaja bien. Una curiosidad, es que en la foto en el que aparece el impostor en la ambulancia, parece que una persona sacó la foto a través de una de las ventanas de la ambulancia, porque podemos ver claramente y autorreflejado. Buscando imágenes e información en internet, vi un auto que resulta ser muy parecido al del reflejado. Resulta ser que auto que usó Michael Jackson en el vídeo de Driller. Una curiosidad que me hace preguntar que hacía ahí el auto de Driller. Supongo que dirán que es pura coincidencia, pero yo digo que es otro misterio sin resolver. Bueno, ahora sí que me despido, espero que les haya interesado. Comenten y puntúen y pasense por mis otros vídeos. Hasta otra.